¿Quién es ese Pokémon? ¡Soy rechazado! Bueno, ahí está la plantilla con Coit y con Toti. A ver este chaval, ¿qué equipo nos lleva? Para enfrentar a Toti. Ya verás, y ahora perderé y jugaré fatal. Y... ¡Hala, hala! 1 de 88 de rojo. Tom Cruise tiene. Sí, la verdad es que en lucha tenía más 500. No, no, en todos los juegos Coit siempre tenía resistencia 95. Me acuerdo yo, tío. Porque después no era bueno que dijese tú. Un jugador de esos de equipo, tío, que está bien tener. Como este Francesco Toti. ¡Que está bien tener! ¡Toti! ¡Golazo de Francesco! Y se va la cámara, chicos. Ya he marcado con los dos, ¿eh? No os podíais fallar. ¿Imaginas que ahora saca el móvil y lo celebra? Un selfie. Casi. Esa celebración era del Pro. Ya. El Pro la verdad es que las celebraciones se las curra, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Me hace demasiada agua ese hombre. ¿No lo habías probado antes? Mira que se lo dije y tenía cero partidos. ¡Oh, mira a Saragui, pum, pa' ti! ¡Al palo! Yo creo que es mejor que el Torres, ¿eh? A mí Torres me gustó. A ver, tenía un control de balón un tanto extraño, pero a mí Torres me gustó, tío. ¡Francesco! ¡Oh, corno! Hay 50. Ahí va Coit. Es extremo. No corre. Dicen que es malo por no correr y ser extremo. ¡Mira cómo te callan! ¡Ay, qué parada me ha hecho! Sí. De hecho, sí. No hace falta correr. No hace falta correr. Mira, sin correr. Tranquilamente. Toti. ¡Madre mía el gol que acabo de marcar, loco! ¡Madre tío! ¡Madre tío! Ronaldo con el elástico inverso. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ronaldo con el elástico inverso, la rematada y el segundo. ¿Me están diciendo que juegue con la cámara pro? El elástico inverso es sensacional. Bueno, bueno, bueno. A ver, si no se va porque le he pausado y a lo mejor se va a rayar. Pum. No me deja la pro en aquí No creo que en Ultimate Team no deja Ojo Si chicos si Cámara pro vamos a probar El FUT Champions Con cámara pro en FUT Champions Ojo Aquí se vive más el fútbol chicos Aquí se vive más Aquí se vive el gol que me va a marcar por poner esta mierda Efectivamente Chicos la cámara pro la voy a dejar Pero si me marca otro al carré Primera jugada y gol A quien se le ocurre poner esa mierda Esperate ya verás como marca un gol Ojo tos Estamos viviendo con Toti en el partido Fijaros como se vive el partido con Toti Claro en modo carrera Esto va a ser difícil eh Me habéis puesto en los comentarios Me gusta leer pero es complicado Ojo Toti con la cámara pro Le faltó el efecto Siete tiros a uno y me ha marcado Es que este juego es una risa Siete tiros a uno Un centro que me ha hecho y me ha marcado Tío Qué injusticia Es que esto es Cuidado Cuidado Claro chicos Claro Segundo tiro Segundo gol Así no se puede jugar Tío Así no se puede Es que te marca No me hagan a tirar portero Así me hagan Con el nepe De 2-0 a 2-2 Tío Con la cámara esta de mierda ¿A quién se le ha aburrido? ¿Quién ha sido la idea? Ay que efecto Por favor De Toti Uff Lo que hago Están poniendo muchas cosas Pero es que no da tiempo Y con más Es como a Fellaini Piña No sé No sé Es como a Fellaini Piña Hay cosas que hacen sentido ¿Cómo? Es como a Fellaini Piña Lo siente Lo vivo ¡Presente! ¡Ay! Voy a perder por hacer esta mierda de cámara ¿Eh? Es como a Fellaini Piña ¿Cómo se vive el córner desde aquí? ¿Cómo se vive el córner desde esta cámara? ¿Y cómo se...? ¿Cómo me marque otro? ¿Cómo se vive el futi desde aquí? Cacho más onda ¡Cacho onda! Bien, Martelo Vale, vale Hay que marcar un gol con esta cámara Tío Hay que intentarlo Ahora van para el Sarawí ¿Podemos hacer un challenge con esto? Tío La cámara esta Es que este juego es una mierda ¡Me pongo la cámara! ¡Pero un momento! ¡Dos tiros! ¡Dos goles! Con 40% de posesión que tiene Tío ¿Pero por qué? Este juego es tan... Mario, la cama Dibala SBC ¡Joder! Sí Hombre, está bien Está bien pensado La verdad es que Es que no os imagináis Lo gracioso que fue para nosotros Cuando llegáis Sí, la verdad El Dibala Eran yo a la boca Pero... Chavales, que me he sogado Le meto ahí al FIFA Y digo, bueno, voy a hacer a Dibala Tal ¿Lo tenía hecho para entregarlo? Sí, sí, sí Y empezamos Pero Mario que ha acabado la una Y este... ¡Ay, ay, ay! Así todo el rato ¡Tonto! 24 horas para hacerlo Y se vuelve ¡Toti! ¿Ves? Ahí tenía paz y no lo he visto ¡Toti! ¡Con la cámara pro! ¡Ay, qué tiro! Bien, bien, bien Vamos, chicos, vamos Si me marca otro Esta cámara se va al carriero Así que sí He dicho antes Si me ha acabado el segundo Pero bueno Estoy aguantando Vamos Un gol ¿Cómo me gustaría Meterme con Toti Hasta dentro del área? Ahí que... Sí Yo creo que si llegamos A 50.000 likes A hacer un full champion Jugando desde la mente Sí, me muero antes Me da algo antes tú Igual son los últimos likes Imagínate, Mario La combinación 36 partidos El último día Con esa cámara Esto te da algo, tú Te vas a estar moviendo Para atrás y para adelante Cuando van los defensas A por el balón Bueno, Mateo Joder Sí, yo hay veces Como juego con la... Con la cooperativa Hay un campo, tío Que se mueve Con esa cámara Y flipas Acabas hasta las narices Con ese campo Yo es que no sé Esa cámara, tío Vale, Mateo Es en HD Es espectacular esto Es complicado, ¿eh? Esa cámara tan lejos ¡Qué jugada, qué jugada! ¡Toti! Mira que me pone kiki cuando... ¡Ay! Vamos, vamos Se puede, equipo Sí ¡Toti! ¡Ay, qué tiro! ¡Ay! Que tiro Tiene 97 Ahí está Es que... Miquel, como estoy disfrutando Cojonada, tío Está chetado Pero que droga, ¿eh? Uy, salón Y los de 9 veces Bien, bien, bien Vale, vale Por favor Que está Marcelo al lado Sí, chicos, sí Chicos, problemas Se viene ¿Sí? Sí ¡Ay, qué tiro! ¡Qué tiro más malo! Sí Lamentable, ¿eh? No sé si será la cámara Si será The Breaker Ahí tendría que haber ido fuerte Para un lado Mira, gol Cuidado Chicos, a la mierda Me he puesto a mirarlo ahora Y me estoy mareando Es que es muy difícil Defender esto, tío Con nada Se acabó la idea Ha estado muy bien la idea, chicos Yo he intentado marcar Pero ya haremos un challenge O algo O alguna cosita con esto Está bien Pero ahora mismo ¿Cuál cámara? ¿Qué cámara tenía yo? Quiero decir Sí, por defecto Ahora tengo que remontar Porque con la tontería Pues Ahora con la tontería Puedo perder el partido Iba 2-0 Sin el rival No había tirado la portería Y me pongo la... Ah, digo ¿Qué pasa? Venga, vamos Ahora ya Tres tiros Llevará tres tiros Este pavo, ¿eh? No llevará más que tres tiros Es que la de Song Vale, me quito la cámara Llega Francesco Totti Y parada Es que cuando llegas al Ecuador De FUT Champions Empiezan a venir las carencias Ya En los últimos 20 partidos Si solo fuera 20, tío Seríamos todos 100 En PC, tío 25 ¡Vamos! Yo me estoy planteando El año que viene Iconos en PC también Ha tomado por culo Iconos habrá porque jugarán 5 No, iconos porque si abres el escritorio Te salen los iconos Ahí del PC No, pero, tío No sé ¡Vamos, Totti! Es una tontería Lo de un 25 partidos En vez de 40 Sí Tiene que ser Con la cámara pro Y tecla y ratón Yo con el mando de equipo Están ricamente ahí, ¿sabes? Eh, que yo empecé Bueno, el primer juego Con teclado, ¿eh? Pues sí Con la Q de los puñalazos Yo lo sigo diciendo, tío Mira qué estadísticas, ¿eh? Del juego este de mierda Pa' un ratillo que he puesto En la cámara esa Pro-Pene Es lo que digo A mí me da igual Que los rivales Faren Pero que a mí también vale, tío Correcto A mí me da igual Que Bulllant sea El mejor portero del juego Pero si tengo A DGEA Que es el mejor En realidad, pues Bueno, pues Lo que acabas de hacer Con tu ritmo Con tu ritmo ¿Qué haces, Araui? Ay La rematada Madre mía, chicos Lo que ha hecho Quita el borde De la línea de fondo Ahí Bueno, el borde De la línea de fondo No, la línea de fondo Y luego el pase En Sarawi Que no ha tirado, tío Luego ya de espaldas Que era más difícil Lo marca Pero pa' que veáis Lo que es este juego, tío Te despistas Eh Pones una cámara De retrasado Eh Lo que sea Cualquier cojo Mira Me ha marcado tres goles En tres tiros Que ha hecho, tío Vamos a ver No, la línea de fondo No, la línea de fondo De la línea de fondo